Vendopor te presenta el curso de Tell Me Where. En esta ocasión nos daremos de alta en Tell Me Where, que es donde descubrir sitios especiales o lugares en tu ciudad. Primero vamos a buscar el país, principalmente nosotros España, y dentro del país la ciudad, nosotros de Barcelona, que es donde gestionamos las viviendas. Una vez ya introducido, veréis que podéis buscar pizzerías, etc. Hasta inmobiliarias. Inicialmente podéis editar de alta por Facebook, o también bajaros los apps, Google Play, App Store, Bada. Nosotros vamos a hacer un registro normal, podéis loggear o registrar en la parte superior, nosotros vamos a hacer Registrer. Te dice a través de Facebook o a través de Mail. Nosotros vamos a darle a través de Mail. Una vez le damos el Mail, nos dice el primer nombre, First Name. En el cual recomendamos si eres agente inmobiliario, nombre, apellido. Y el Last Name, el nombre de vuestra inmobiliaria. E-mail, el correo electrónico, el cual os vais a dar de alta. Y el Password. Os recordamos que en el Password, cuanto más largo, mejor para vuestra seguridad. Una vez que coloquéis el Password, cuanto más largo, mejor. Pues ya pasaríamos a lo que es el país. Le pulsaríamos al país. En nuestro caso es España. Y una vez que le pulsáis al país, ya le dais a Create My Account. Que es Create My Account. Y abajo te dice que, bueno, que si quieres, te pueden transferir tus datos a Partners. Inicialmente nosotros lo dejamos activado para que no autoricen. Vale, entonces le damos a activar y le damos a Create My Account. Una vez que Create My Account ya nos dice que si queremos buscar amigos a través de Facebook. Le decimos que no inicialmente. Le queremos decir que queremos buscar amigos a través del correo electrónico. También le damos a Skype, Skip, que es después. O saltar. Y bueno, también te dicen que si queremos buscar sitios a través de nuestra localización. Entonces nos dice, de alguna manera, lugares destacados dentro de nuestra localización. En este caso, Barcelona. El Parque Güell, el Mercado de la Boquería, la Casa Palló, la Sagrada Familia. Bueno, inicialmente podéis seleccionar. Si os viene de gusto podéis darle ya vuestra opinión. Como veis son caritas. Y según os gusta más o menos, le podéis indicar. Podéis indicar, ¿no? Inicialmente, bueno, las recomendaciones que nos dan son positivas. Con lo cual, pues le damos que está bien. Está muy bien. Ahora podemos enviar nuestras recomendaciones. O seguir con nuestra ficha. Le vamos a dar a, bueno, Say Your Recommendations. Se dice ya las recomendaciones que tienes aquí. Los sitios que le has pulsado. Y bueno, y Say My Brifile sería vuestra perfil. Entonces, en el perfil ya veis que ya le hemos dado tres likes. Y bueno, y un poquito el tema, ¿no? Que al venir un lugar, le recomendamos a nuestra agencia inmobiliaria. O vuestra comercio. Y también os recuerda que tenéis que validar el correo electrónico. Que es para que no validez el correo electrónico enviado. No estáis realmente a los de alta. Bueno, de allí pues tenéis otras ciudades. Y el menú inferior. Disculpad. En la flechita del menú inferior, pues tenéis para invitar a amigos. Settings o logo. Vamos a ir a Settings. Que es nuestro perfil. Nuestro perfil. Y aquí podéis ver que podemos cambiar la imagen. En Change My Picture. Una vez ahí le damos a Examinar. Y en Examinar ya nos pasará al ordenador. Y en el ordenador buscaremos la imagen que queramos incorporar como avatar. En nuestro caso, en este caso vamos a incorporar un código QR. Para que si lo escaneáis va a ir directamente a nuestra web. Debar3lona. También recomendamos Vendopor, por supuesto. Y bueno, una vez ya introducido la imagen. Pasaríamos. Haríamos el nombre, la ciudad. Las notificaciones que llegan a través de correo o a través del móvil. Porque este ya es un dispositivo que ya venimos para móvil. Con lo cual, porque es de geolocalización. Con lo cual, en las notificaciones yo las desactivo todas. Inicialmente, luego siempre hay tiempo de activarlas. Y le dice Subdater My Options. My Profile. Una vez esto, también podéis conectar a través de Facebook. También podéis, de alguna manera, que dice si queréis que os envíen ofertas especiales. Os envíen cada semana un informativo. Nosotros lo hemos desactivado y le hemos dado Update My Options. Y le podéis borrar la cuenta de TMI Wire. Que también es importante. Del TMI Acount. Si queréis borrar la cuenta en cualquier momento, la podéis borrar. Con lo cual, ya esto sería un poco el tema de lo que es el perfil. O la configuración del perfil. Lo que es recordar que en la flecha, siempre darle a Logout para salir de las aplicaciones. Y luego, si queréis ver el perfil, le dais encima del combo que tenéis arriba. Que pone vuestra imagen pequeñita. Y os saldría el perfil como sale visto para los temas también. Con lo cual, ya aquí tendréis el... Y os recuerda, de nuevo, que no habéis validado el correo electrónico. Recordad, validar por correo electrónico. Le dais a Validar. Y así ya tendréis validado también el TMI Wire. Es importante. Bueno, y os recordamos dar a la flechita y a Logout. Siempre recordar. Salir de cualquier aplicación. Flechita de superior derecha y Logout. ¿De acuerdo? Hasta aquí TMI Wire. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar. En las redes sociales. Y en mi mail. O en mi teléfono 807 46 42 09. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.